Son las 6 y media de la mañana Estaban los Omi y André Es la guarida Ya estamos preparando las cosas para... Bueno, estamos a las 3.30 am ¡Concha! Vamos camino a playa escondida Iba a ser largo Se da las 10 la barraja 4 de la mañana, tirando un col Un poquito pático Son las 4.45 am Estamos aquí en medio de... En el espacio Pililín Ahí está la luna Este es el especial de cocina de la Marce Es un lobo Cocinando con la Marce Y nos van a dar un horario pic Bueno, cuéntanos Marcela ¿Cuál es el menú de hoy? Naranja en 4 partes Plátano en 2 Manil en un llavo Hacen movimientos Dicen que los voluntarios se van a comer la comida Hasta que lleguen los corredores ¡Nada de! Vamos a ver a esta hora De la noche Que están los famosos Nimbus Latus Tirocurus Pueden ver, es una aldea nueva Que se instaló acá Una aldea nueva Que se formó acá Bueno, pasó a la primera categoría La Macai con su lapia Con su lapia a velocidad de... Estaba como 6 y media 7 No, sí Y... Asegurió acá no tanto Estaba viento Jajajaja Mi vieja estuvo haciendo pan Mi vieja estuvo haciendo pan Cachos amados Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Jajajajaja 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 Jajajaja A mi pasó lo mismo Ya me puse las media lana Jajajaja Jajaja ¿Cómo va? ¿Cómo va ahí? ¿Bien? ¿Dale dale dale Necesitas llenar algo? Jajajajaja Jaja, plátano Llega plátano Inalga 330 Andamos sateando torrencior Las cienitas las estamos sacando para que Los que corren 22km Pasen de largo Y hagan 60km en vez de 22 En la misma pega de siempre Se ve el mar Cagado el sueño No hay MN1 Con unos soldados Está empezando a salir el sol Por fin A las 8.55 Día 4 Estamos acá con Estaba esperando que pase la última categoría 4.8.1 Vamos Rafa 6.5.1 Vamos Rafa 4.05 Vamos Rafa Vamos 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 Sofie Vamos Sofie 6.21 Vamos Sofie 6.40 4.95 Bueno después de la avalancha de corredores que tuvimos hoy día Estamos acá con nuestro chef personal Nos Sommie Que está haciendo un platillo especial ¿Cuántas monedas eran pasadas? Como unos 600 Caleta Caleta Este es un sandwich híbrido ¿Corredor? Corredor 2,3,4 corredores ¡Sos madre! ¡Bron! Ahí está el Villarrica Sierra Nevada Lanín Montes Fruente Sierra Nevada Oye Cacha ¿Cómo se ve? Está nublado Está nublado Como que dan ganas de tirarse un piquero Ya A ver Tira Ya Pero mira ¿Cómo vamos? Finalizáis el video? Yo creo que todavía tenemos que Hay un poco más de terreno Yo creo que en el refugio Vamos a finalizar en el refugio ¿Qué refugio? En el refugio Está nublado